¡Hola a todos! Espero que estén muy bien el día de hoy. Hoy les tengo una reseña un poquito diferente porque es sobre un tema que a muchas personas les da vergüenza y a mí no me da vergüenza, entonces por eso estoy hablando sobre esto y es sobre la caspa. Es algo completamente normal y a muchas personas les da caspa, la comezón, todo eso. Aquí en mi familia es un problema bastante común, entonces por esa razón he tratado bastantes shampoos de caspa. He tratado unos que sirven más o menos, otros que no tratan muy bien la comezón, otros que me resecan el cabello y al fin encontré un shampoo que ayuda con la caspa y también la comezón y no me reseca el cabello, me lo mantiene bastante sano como pueden ver y es este que se llama Syncon Medicated. Lo compré en Bed Bath & Beyond, está bastante económico y también lo puedes comprar en Amazon, les voy a dejar el enlace en la caja de información, pero este me encantó, sirve muy muy bien. La primera vez que me pegó muy feo la caspa y a comezón fue cuando tenía el cabello bastante corto. Como lo tenía muy corto, mi piel se hizo mucho más sensible en el cráneo y por esa razón me dio la caspa. Y traté un shampoo de avino que de verdad me gustó bastante, por cierto que este sirve mucho mejor. Y también he tratado otros shampoos con diferentes ingredientes activos, hay unos que tienen carbón como el de Neutrogena T-Gel, también hay unos que tienen selenium sulfide o salicylic acid que es un ingrediente muy común para el acné. Esos dos ingredientes son muy populares con el shampoo Selsun Blue y después tienes el ingrediente que tiene este shampoo que se llama Perithione Zinc y este también es un ingrediente bastante común, lo puedes encontrar en Head & Shoulders y en el shampoo de avino. Por cierto que este shampoo tiene mejores ingredientes y los sulfatos están muy muy bajos. Si eres alguien que no le gustan los shampoos con sulfatos, muchos de los shampoos para la caspa contienen sulfatos y este también pero tiene una concentración tan pequeña, es el último ingrediente de la lista de ingredientes que no son activos. Entonces personalmente yo siento que no me reseca el cabello, entonces la verdad no siento que afecta mucho pero este shampoo es el que me ha cuidado mucho más el cabello, me lo mantiene muy brilloso, muy sano que es algo que no es muy común con los shampoos para la caspa, entonces por esa razón me gustó bastante. Yo empecé a usar este shampoo en noviembre que fue cuando el aire se empezó a sacar más aquí en el sur de California entonces me empezó a dar la comezón y tenía caspa, todo eso, entonces fui a la tienda, encontré este, me llamó la atención chequé en internet, tenía muy buenas reseñas y una semana después, eso fue que tres veces que me lavé el cabello con este shampoo en una semana, la comezón se me desapareció completamente, que es la cosa que más me molesta cuando tengo caspa es la comezón porque siempre me la paso rascando y después lo único que quedaba era por supuesto la caspa que se nota bastante cuando tienes el cabello muy oscuro como el mío y como alrededor de un mes la caspa completamente se me quitó, ya no tenía nada de caspa, nada de pedacitos blancos, nada de eso este shampoo lo recomiendo muchísimo y también dura bastante bien aunque la botella no sea más grande del mundo esta misma botella que compré en noviembre todavía me queda por acá el shampoo lo uso dos veces a la semana, depende de cómo se sienta mi cabello y paré de usarlo en enero porque ya estaba completamente bien el aire otra vez empezó a secar entonces me regreso la caspa y la comezón y otra vez lo estoy usando, lo uso una vez por semana y como pueden ver no tengo pedacitos de caspa entonces este sirve muy bien y si no sabes usar un shampoo para caspa lo que yo recomiendo es agarrar una cantidad pequeña en tu mano después de concentrarlo más en el cráneo porque ahí es donde está el problema de la caspa y también de la comezón, todo eso y te la vas a pasar masajeando toda esa área del cráneo por algunos minutos yo personalmente me masajeo la cabeza por 3 a 5 minutos y solamente uso los dedos como pueden ver hago así por toda la cabeza y lo hago 3 a 5 minutos, después me lo enjuago como cualquier otro shampoo y a veces uso otro shampoo después de usar el shampoo para la caspa especialmente si quiero definir los rizos o lo que sea solamente lo concentro en las puntas y eso es todo para esta reseña de este shampoo para la caspa que es Think on Medicated, muy económico les voy a dejar el enlace como les dije en la caja de información para que ustedes lo puedan ver déjame saber abajo en los comentarios si tú o alguien que conoces tiene caspa porque es algo completamente normal y la verdad no te das cuenta cuantas personas tienen caspa hasta que lo admiten porque mucha gente como que les da vergüenza pero a mi no me da vergüenza, me da caspa, me cuido mi cabello y ya lo puedo controlar fácilmente con este shampoo entonces si, si, en este canal tomo el tiempo para suscribirte picándole acá arriba y los veré muy pronto en mi siguiente video hasta luego, bye el siguiente producto que tengo aquí es una base y esto es de NARS es el Velvet Matte Skin Tint si vieron mi último tutorial usé esta base pero usé mi muestra que todavía tengo producto aquí